Ok, entonces vamos de una vez a los Breaker Blocks. Este es un ejemplo fácil de un Bullish Breaker Block. Entra un bajo, un alto, un bajo más bajo y un alto más alto. En un Breaker alcista, queremos concentrarnos en el alto. Por ejemplo, la candela o las candelas consecutivas que cierran ahí arriba antes de que haga el Lower Low y después el High y el High, ese es el Breaker. Entonces vamos a entrar en ejemplos de cómo saber si es una candela o varias candelas antes de que baje el precio. Ahora, en uno bajista, lo que estamos haciendo es nada más revertir eso, ¿verdad? Primero un alto, después un bajo, después un alto alto y después un bajo más bajo. En el lugar donde el precio hace el bajo, ¿verdad? Las candelas que vienen cerrando bajistas antes de que el precio haga el alto más alto, va a ser el Breaker. Cuando ICT marca un Breaker y es alcista, le pone un más y el símbolo BRK y cuando es negativo, menos y BRK. Entonces así es como lo vamos a usar. Entonces estos son ejemplos bastante sencillos. Y vamos a entrar más en cada uno, ¿ok? Entonces, la candela que cierra arriba o las candelas consecutivas es donde vamos a querer cambiar nuestro enfoque, digamos. Entonces aquí hay un pantallazo de la mentoría de 2023 de ICT donde habla de la teoría de Breakers. Y básicamente queremos concentrarnos de la pierna de A a B. Tenemos el bajo, el alto y el bajo más bajo y después el alto más alto. El propósito de esta pierna de A a B es atravar a los Retail Traders en Long y después cuando el precio se va hacia abajo y toma esos bajos, liquidarlos. Y cuando el precio los liquida de estas posiciones, ¿verdad? Esos Sales Stops se activan y se compran en ventas de orden. Entonces, eh, órdenes de venta. Entonces Smart Money puede llegar y comprar de esos sellers. Entonces, en esta pierna de A a B estamos buscando esta serie de candelas. Alcistas y también hay una posición en donde podemos dibujar una... Eh... Una... Una deviación estándar. Que ya les voy a explicar, pero la pueden dibujar de A. De la parte de abajo de A a la parte de B. Y puede proyectar una... Eh... Deviación negativa. De menos uno, menos uno punto cinco, menos dos y menos dos punto cinco. ¿Ok? Básicamente uno está proyectando de A a B y después con el Fibonacci les va a salir el menos uno. Después se les explico cómo coordinarlo. ICT también habla en este video de que el... La forma más alta de precisión de un Breaker Block es que toma dos... Dos zonas de liquidez. Entonces, idealmente donde ustedes ven es este nivel que dice, sell side liquidity. Quieren ver que el precio haga un bajo, un alto. Y después que el lower low que sigue después, el bajo más... Tiene... El bajo más bajo tiene que llegar a la siguiente liquidez. El sell side morado. ¿Ok? ¿Ok? Y que también llegue a... ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar en un ejemplo de cómo se ve esto. En el gráfico de cuatro horas, estamos en Nasdaq. Pueden ver que tenemos un nivel de liquidez de sell side. Solo estamos buscando un bajo de un marco de tiempo alcista. Y recuerden, si volvemos aquí, buscamos que cree un bajo, un alto, un bajo más bajo y después un alto más alto. O si volvemos aquí, bajo, alto, low, low, high, high. En este alto, estamos buscando la candela alcista o la serie de candelas alcistas. Entonces, rompemos ese nivel de cuatro horas de liquidez. Y también tenemos este bajo aquí abajo, que también podría verse como liquidez de venta. Es pequeño, pero igual van a haber órdenes de liquidez ahí abajo. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la misma formación de la que hablamos. Entonces, vamos a buscar bajo, alto, bajo, más bajo y alto más alto. Entonces, el primer nivel de liquidez que va a ser tomado va a ser este. El segundo nivel de liquidez es cuando llega a un sell side liquidity de un marco de tiempo más alto. Entonces, este nivel, en este ejemplo de cuatro horas, de nivel de liquidez más grande, es donde están estos sell stops, ¿ok? Ahora, ¿a dónde podemos poner el bajo? Entonces, tenemos el bajo ahí, después tenemos el alto aquí, después tenemos un bajo más bajo y después tenemos un alto más alto. Entonces, esto es un breaker. Ahora, estamos buscando, estamos viendo un gráfico de cuatro horas y solo hay un punto en el que se crea el patrón, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo solo hay una candela que nos da el patrón. Entonces, en este momento, esto es lo que se está marcando, es una candela sencilla. Entonces, tenemos que tomar en consideración este nivel de liquidez, que es el primero que toma, ¿verdad? Y después, llega el de cuatro horas. Una vez que hace eso y ya el precio se empieza a expandir, cuando el precio se devuelve al breaker, si el precio está en un modelo de compra, es un lugar a donde el algoritmo se va a devolver para expandirse más alto. Entonces, si el drop liquidity es más alto, que en este ejemplo tenemos todos estos apelotados, es lo que se llama liquidez ingeniada, y entonces cuando veo que el mercado ya se está desplazando hacia los altos y hay casi como un clúster de sales ahí arriba, y el precio se devuelve al breaker, antes de llegar a sus niveles, es donde voy a buscar un lugar para entrar en una posición larga. Y ojo como esto se desplaza hacia la liquidez ingeniada, se devuelve. Entonces aquí es donde Smart Money va a abrir Longs nuevos, y va y toma los niveles de liquidez de arriba. Lo que también podemos hacer es dibujar la mitad, que va a ser un punto sensible, que es el Mean Threshold del breaker, así le llama ICT. Los Breaker Blocks son Order Blocks, entonces se le llama igual Mean Threshold, igual que a los Order Blocks. Entonces están viendo, si uno está viendo un Fair Value Gap, es un Consequence Requirement, pero un Order Block o un Breaker Block o un Mitigation Block o un Propulsion Block, se va a ser clasificado como Mean Threshold o MT. Entonces ven esas tres candelas que suben, lo que uno puede hacer es que puede refinar esta área solo a esa candela alta. ICT habla de esto en la teoría avanzada de Breaker Blocks en la mentoría del 2023, pero el Breaker sí es la serie de candelas que suben. Entonces, si estoy viendo en un gráfico de una hora, puedo ver como hay cuatro candelas alcistas, voy a marcar las cuatro, cuando el precio hace el nuevo bajo, ¿verdad? Entonces voy a marcarlo. Tenemos un bajo, un alto, un bajo más bajo y después un alto más alto. Entonces, si hay una serie de candelas que suben, conforme el precio está haciendo este alto, voy a marcarlas todas, ¿ok? Entonces, para una candela que solo sube y ya después hay una candela bajista, ya voy a marcar solo una. Pero digamos que hay cinco candelas alcistas seguidas, entonces las voy a marcar todas, ¿ok? Pero ICT también habla en la mentoría del 2023 que, aunque sea todas las candelas alcistas, la más baja es la que va a ser la más sensible porque es donde ocurrió el cambio de estructura, ¿ok? Antes de tomar los sell stops. Entonces, si vemos este time frame, esta última candela va a ser el punto más sensible. Si nos vamos a un marco de tiempo más alto, si lo hace un poco más claro porque tenemos solo una candela, aunque sea la misma formación de la que estábamos hablando antes, ¿verdad? Nada más que ahí lo que varía son la cantidad de candelas. Tenemos el bajo, alto, bajo más bajo y alto más alto. Entonces, ¿por qué esto no es un breaker? Porque esta última candela que baja, esta es la que empieza a manipular y después llega hasta los sell stops. Y aquí es donde comenzó el movimiento para tomar eso. Entonces, eso es lo que hace el breaker, ¿ok? Entonces, este es el área donde se va a querer referir luego porque es donde el smart money tomó la liquidez abajo. Compraron abajo para subir el precio hasta arriba y luego vuelve al breaker para meter más longs. Entonces, este es un ejemplo alcista del breaker block. Entramos en otro ejemplo usando deviación estándar. Entonces, usando esa misma lógica vamos a estar buscando dos niveles de liquidez. El bajo, el alto, el bajo más bajo, luego el alto más alto. Buscamos la liquidez abajo de este bajo, cuando cree el bajo más bajo. Y también queremos que llegue a esta liquidez de bajo. Entonces, mucha gente en internet que lo único que quiere hacer es cumplir ICT, no van a entrar como en la específica. Pero me he estudiado tanto de estos breakers que solo le estoy repitiendo exactamente lo que ICT ha enseñado. Bueno, ok. Entonces, todo lo que estoy enseñando aquí lo pueden ver en los videos de Koi Content y también en la mentoría de 2023. Tal vez yo me vaya a traducirlos después, pero vamos a ver. Bueno, entonces vemos el marco de tiempo semanal. El precio estaba en un programa de compra en el marco de tiempo grande. Entonces, cuando vuelve el sell stops aquí, los retail traders que hacen long, imagínense todos los retail traders que estaban aquí, que fueron parados cuando el precio rompió ese bajo. Porque retail va a ver eso como un nivel de soporte. Entonces, si el precio está retesteando un alto viejo como este, ¿qué está haciendo retail? Comprando ahí con el stop ahí, ¿verdad? Entonces, toca el weekly sell site. Y vamos a buscar un bajo, un alto, un bajo más bajo, después un alto más alto. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, esto es exactamente lo que vemos aquí. Un bajo, un alto, un bajo más bajo y un alto más alto. Entonces, ¿cuáles son los dos niveles de liquidez que se tomaron? Tenemos este, debajo del breaker, y después tenemos ese que es el weekly. Entonces, el punto más... O sea, los que van a tener mejores estadísticas son los que toman dos niveles de liquidez, ¿ok? Entonces va a ser la liquidez abajo de este bajo previo, y luego va a tomar el que toma dentro de un higher time frame, ¿ok? Cuando ya tengan un poco más de experiencia, van a poder identificar cuándo un breaker se va a formar. Entonces, conforme ya el precio está tomando los sell stops, y ya ustedes estén un poco más avanzados, van a poder anticipar que se va a hacer el quiebre por encima del breaker block. Y bueno, ahorita les enseño cómo hice eso, un trade en vivo. Entonces, vean este otro ejemplo. Aquí hay dos candelas que cierran seguidas. Entonces, vean como en el gráfico de cuatro horas, el precio hace un bajo, un alto, va a tomar esta... hacer un siguiente lower y tomar la liquidez. Entonces, bajo, alto, bajo, bajo, alto, alto. En esta pierna que crea el alto, estamos buscando una candela alcista o cierre de candelas alcistas. Entonces, noten cómo hay dos. Si en este ejemplo estuviera viendo un gráfico de cuatro horas, no sólo marcaría esta. Marcaría las dos, ¿ok? Entonces, si ustedes ven cómo ICT lo marca en los videos de él y en Twitter y así, así es como lo define. Sí, la última candela es la parte más sensible, pero el breaker block entero son las dos, ¿ok? Entonces, así es como se marca correctamente, ¿ok? Entonces, sí, yo siempre marco las dos. Entonces, es bastante sencillo, nada es que uno lo piensa. O sea, un bullish breaker es simplemente en el alto. Estamos buscando candelas que cierren alcistas. Entonces, si son varias o si es unas o si es sólo una, sólo una, igual en el bearish la misma cosa. Y si uno las marca, bueno, sí, nada más marca todas. Yo siempre marco todas, ¿ok? Nada más tener pendiente que la de arriba es lo más sensible. Ok, en este gráfico, sí, pueden ver que se ve súper sencillo, ¿verdad? Entonces, bajo, alto, bajo, alto. El precio toma el primer nivel de liquidez y después el segundo. Con ese weekly. Entonces, tenemos dos niveles de liquidez que fueron corridas. Y ya que rompió las dos y se empezó a expandir, ¿qué vamos a estar apuntando arriba? Los buy stops de el sell side de la curva, ¿verdad? Porque esto indica que el smart money compró de ahí abajo. Una vez que el precio ya empieza a distribuirse hacia arriba, entonces, si el smart money está largo, se lo van a tener que vender a alguien, ¿verdad? A compradores que estén más arriba. ¿Y quién va a comprar eso? Stops. Entonces, eso es lo que se llama buy stops. ¿Ok? Van a querer llegar a este nivel de 42.90. Si quieren buscar un objetivo fácil, que ICT siempre nos habla de que podemos hacer un ingreso solo usando este objetivo específicamente, una vez que confirma el breaker. Entonces, en esta pierna, de bajo a alto, abajo más bajo y alto más alto, queremos buscar, enfocarnos de abajo al alto. Entonces, ICT marca esto como A, después el alto como B. En esta pierna, de bajo a alto, o de A a B, va a marcar un standard deviation, ¿ok? Una deviación estándar de abajo arriba, del swing low al swing high. Esos son mis objetivos de Fibonacci. Pueden tomar un screenshot en este momento si quieren. Y, básicamente, pueden apuntarle al menos uno como el objetivo fácil. Y este es la forma más, bueno, el take profit más, 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 más fácil que uno debería esperar, ¿ok? Si vemos este último ejemplo, tirémoslo aquí, de este bajo a este alto. Ahora, ¿por qué de ese bajo a ese alto? Bueno, recuerden, alto, bajo, alto, bajo, bajo y alto, alto. Entonces, recuerden aquí, bajo, alto, bajo, bajo, alto, alto. Entonces, de este swing bajo a este swing alto, estos B, estamos buscando una deviación estándar de menos uno. Entonces, ese es el objetivo más fácil. Pero, cuando ustedes saben que el precio va a llegar más alto a buy stops, como ahí arriba, uno lo puede aguantar lo más. No es tan limitado apuntar al menos uno. Si ven aquí un marco de tiempo más pequeño, sería de ahí a ahí. Bajo a alto. Apuntamos el menos uno. Entonces, A, B. A es el bajo, B es el alto. Si vuelven a este ejemplo, A, B, bajo, alto. A, B, menos uno. Puede subir muchísimo más alto. También lo que pueden ver en la lección avanzada de Breakers de ICT, ICT habló de buscar como ese nivel de deviación con un lado de bicep. Entonces, uno puede seguir agregándole un montón a ver cuál calza. Entonces, digamos, menos 2.5 en este caso. Puede alinearse con niveles de liquidez, con buy stops, ¿verdad? Tenemos este otro nivel aquí. Queda bastante cerca del 3. Entonces, si el precio se empieza a expandir y se está empezando a acercar a esos altos, eso puede ser un área para apuntar. Entonces, certificado que un Breaker Block es un bajo a un alto, a un bajo más bajo, a un alto más alto. De A a B, en esta pierna, están buscando una candela alcista o una serie de candelas alcistas y ese va a ser el Bullish Breaker Block. Ahora, hay formas de predecir cuando el precio va a romper el Breaker, pero, por el momento, espérense a que el precio rompa el Breaker, ¿ok? En especial si son más nuevos. Asegúrense de que el precio cierre abajo de este bajo, ¿ok? Esa va a ser la forma más fácil de que no lo agarren en la dirección opuesta. Entonces, si el precio toma ese Previous Low, busquen por la candela bajista o la serie de candelas bajistas y cuando el precio vuelve ahí, ahí es donde el precio se va a referir como resistencia para seguir trayendo hacia abajo. Entonces, si nos volvemos aquí al ejemplo, dos niveles de BuySide, queremos ver limpiada. Entonces, veamos ahora un ejemplo de verdad de un Breach Breaker Block. Tenemos este High viejo, que es BuySide, y recuérdense que estamos buscando dos formas de que dos liquideces que sean eliminadas. Esa y esa. Entonces, cuando la gente está buscando Breakers, aquí, si está buscando un Breach Breaker aquí, esto estaría mal, porque el precio está siendo entregado desde el SellSide hasta el BuySide, ¿ok? Entonces, tiene que limpiar estos BuySide aquí arriba para que el Smart Money pueda ser short, ¿ok? Entonces, una vez que se empieza a mover hacia abajo, esto es lo que estamos buscando para esta formación, el bajo, el alto, el bajo más bajo, el alto más alto, y el bajo más bajo. Trabalenguas. Entonces, cuando hacemos Zoom, en este ejemplo, tenemos el bajo, el bajo, el alto, el bajo, el bajo más bajo, el alto más alto, ya no dije nada, pero ustedes me entendieron. Entonces, esto es todo lo que están buscando. Bajo, alto, alto, bajo, bajo. La misma formación en todos, ¿ok? La última candela o consecutivas, o candelas consecutivas, en la pierna que crea el bajo, B, es la que va a hacer el Breaker, ¿ok? Eso es lo que importa. Este es el Breaker. En este ejemplo, aquí donde el precio hace este bajo, tenemos una candela que baja cerrada. Entonces, de ahí, la marco y la extiendo en el tiempo, y ese es el Breaker bajista, ¿ok? Pueden marcar también el punto medio, que es el Mean Threshold, o MT, y va a ser un punto muy sensible del Breaker. Entonces, lo marcamos, lo mandamos Mean Threshold, porque los Breaker Blocks son Order Blocks. Cuando el precio se devuelve, si estamos buscando un barco de tiempo más bajo, como en una hora, yo no estaría identificando eso como el Breaker, porque eso es como distorsión del tiempo y manipulación, ya que en el gráfico de cuatro horas, ese es el bajo, ¿ok? Esa es la pierna que empezó el Delivery hacia arriba. Estoy ignorando todo lo que está pasando ahí, ¿ok? Si solo estuviera viendo un gráfico de una hora, podrían notar que estamos viendo que hay tres candelas, ¿ok? Entonces, marcarían las tres candelas consecutivas, ¿ok? Ojo como el algoritmo se está refiriendo de vuelta a esas tres de candelas, y no a esas de ahí arriba, ¿ok? Eso es porque eso es nada más distorsión del precio y manipulación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, háganle un zoom hacia afuera, vean el de cuatro horas. Esa candela bajista empezó su movimiento hacia arriba para tomar los biceps que estaban por encima de eso. Cuando cierra por abajo del breaker, se va a referir a eso de antes, ¿ok? Entonces es bastante sencillo. En el bajo del breaker, buscar por una candela que cierra, o una serie de candelas que cierran bajistas, y conforme el precio está haciendo, el alto más alto, en esa pierna más alta, eso es manipulación, ¿ok? Entonces, mientras se está creando el higher high, está tomando by steps, y creando un power of 3, ¿ok? Manipulación y después distribución hacia abajo. ¿Cómo podemos dibujar una standard deviation? Entonces, de A a B, o de alto a abajo. De A a B, sería de aquí a aquí, de ahí a ahí, lo arrastro de A a B, menos uno, es el objetivo fácil. Si quiere poner otro standard deviation, puede poner menos 1.5, y apuntarlo con draw of liquidity, ¿ok? Con sell stops, como este de aquí. ¿ok? Ahí hay otro, entonces igual pueden tirar el standard deviation, hasta ese de ahí abajo, ¿ok? Bueno. Entonces, por ahora, con eso quedan, con todo lo que necesitan para breaker blocks, y pueden ir a sus gráficos a ver más ejemplos. Nos vemos en el siguiente video. Denle like y síganme.